Hola Enzo, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Enzo, ¿podrías contarnos qué es el Ente Bio Córdoba? Sí, el Ente Bio Córdoba es una institución modelo nueva que fue creada por la gestión del Intendente Martín Yarjora en el Consejo con el liderazgo de Daniel Passarini. Básicamente es una institución que está pensada en los grandes desafíos ambientales que tiene el mundo en general y la ciudad de Córdoba en particular. Sus objetivos son la conservación de la biodiversidad, algo que está latente y urgente en el mundo, la potenciación de la economía circular, la investigación científica y todo lo vinculado a desvincular la producción de bienes y servicios y el consumo de recursos naturales del planeta. Es decir, cuidar el planeta ambientalmente y salir produciendo. ¿En qué líneas de trabajo o en qué líneas educativas están trabajando actualmente? Bueno, educación ambiental también es otro pilar del Ente Bio Córdoba. También es parte de lo que nosotros decimos que la educación ambiental es fundamental y urgente porque modifica y transforma conciencias que esa modificación modifica acciones. La acción ambiental entendemos que es urgente, además hay un consenso en el mundo sobre eso y venimos trabajando en economía circular, conservación de la biodiversidad y cuestiones ambientales en general. Hemos trabajado en la ley Yolanda, venimos trabajando en capacitación a funcionarios, a empleados públicos y esto se ha generado también a partir de redes que hemos trabajado, que venimos trabajando con muchas instituciones, sector privado, haciendo capacitaciones vinculadas a las nuevas prácticas que tiene que generar el sector privado, el sector cooperativo, las fundaciones y demás, para que la ciudad se ayorne y se adapte a este nuevo cambio de paradigma mundial que es la economía circular. Tocaste un tema ahí. ¿Cómo es el trabajo de la sinergia con el sector privado? ¿Cómo se articula lo público con lo privado en todos estos aspectos que nombras? Bueno, para nosotros es fundamental ese trabajo, porque cuando decimos que la ciudad se tiene que modificar, que tiene que transformar sus prácticas y tiene que prepararse para este cambio de paradigma mundial, decimos la ciudad, no el gobierno. Entonces trabajamos con el sector privado, el sector de conocimiento y el sector cooperativo y el tercer sector de las ONG y fundaciones. Nuestra idea es acompañar y potenciar todo lo que vienen haciendo las empresas. Es importante que nos den un diagnóstico real, que nos marquen las urgencias, que nos marquen las necesidades y muchas veces las soluciones y las formas de vincularnos con esas urgencias y necesidades, es decir, los programas que necesitamos. Si tenés que definir la economía circular, que en tanto se habla en esta gestión, ¿qué sería? La economía circular, primero es un nuevo modelo de producción y consumo, que intenta desacoplar la producción de bienes del daño ambiental. Cuando nosotros producimos bienes, hay dos momentos en los que generamos un daño o un impacto ambiental. Cuando extraemos recursos naturales para producir esos bienes, es decir, entonces la economía circular busca que cuando producamos bienes extraigamos menos recursos naturales, es decir, reutilicemos otros recursos que ya están en el sistema. Y el otro momento que nosotros contaminamos es cuando dejamos de usar lo que producimos y lo tiramos a la basura. Contaminamos porque esa basura empieza a liberar gases, metano, empieza a liberar líquidos, contamina la tierra y el agua. Entonces la economía circular busca que ese producto sea pensado para no terminar en la basura, desde el diseño. ¿Es una ciudad ambientalmente amigable, Córdoba, hoy por hoy? Sí, es un camino, es un proceso. Además, como dice el intendente Martín Yalloro, nosotros vinimos a recuperar un legado. Nosotros somos una generación que vivió las gestiones de Rubén Américo Martí, que fue de otro partido, pero que puso a Córdoba en la vanguardia de la defensa ambiental. Es verdad, lo nombran bastante, como una guía, ¿no? Sí, como una guía, porque en los 90 también era vanguardista, hablar de ambiente. Martí hizo, generó el botánico, lo creó el botánico sobre un basural, lo construyó sobre el basural para que no volviera a haber un basural. Sobre otro basural construyó la Universidad Libre del Ambiente. Empezó el circuito de separación de residuos. Nosotros, después eso se abandonó durante muchísimos años, durante 20 años, gobiernos de su mismo partido, de otro partido, además lo abandonaron. Para nosotros es una cuestión importante, por condiciones históricas de la ciudad, por la forma en la que está constituida con un sector de conocimiento tan importante, la Universidad Nacional y todas las universidades que tenemos en la ciudad, que generan un fuerte impacto, generan gran materia griega y gran cantidad de proyectos que lo que hay que hacer es vincular con el sector privado, con el sector público y potenciarlo. Creemos que tenemos las condiciones para seguir siendo aquella Córdoba que soñó esa generación. Nosotros pensamos que estamos en ese proceso, pensamos que hemos avanzado muchísimo, pensamos que hay mucho por hacer, pero que Córdoba hoy es mucho más amigable con el ambiente, está siendo referente a nivel latinoamericano en materia de economía circular. Hemos generado dos cumbres mundiales, vamos a generar la tercera este año. ¿Cuándo es? En el mes de junio. ¿Está confirmado eso? Está confirmado, estamos trabajando en la fecha, en principio sería la misma fecha del año pasado. Enzo, ¿los vecinos toman conciencia de todos estos cambios que necesitamos generar? ¿O cómo acompaña el vecino de Córdoba? Sí, acompaña, acompaña. Estamos trabajando fuertemente en campañas de comunicación, campañas de educación. Siempre decimos que además el rol de los medios de comunicación es muy importante porque son los primeros que generan algún tipo de inquietud, que genera algún tipo de movilización para buscar formas de educarse y generan que esa educación transforme algún tipo de acción. Las empresas de la ciudad han empezado un recorrido de transformación de la economía lineal a la economía circular. Ya hay más de mil empresas que gestionan bien sus residuos, es decir, que se han inscrito como grandes generadores. Cuando empezamos la gestión, cuando empezamos con esta política, había 36. Entonces ha habido una transformación y viene generándose una transformación en la ciudad. Creemos mucho en que las nuevas generaciones además ya tienen esta bandera y que esto no va a volver atrás. En cuanto a obras, ¿en qué se está trabajando? Bueno, muchísimo. El plan de obras, como verán, en la ciudad es muy importante, es parte de nuestro eje. Nosotros desde Bío Córdoba hemos trabajado fuertemente en pensar las construcciones de manera sustentable. Se está revalorizando el viejo ex zoológico en un parque de la biodiversidad, justamente alineado con los objetivos de creación del ente de Bío Córdoba, es decir, para conservar la biodiversidad, para la educación ambiental, la investigación científica. Y estamos trabajando en la construcción de este polo ambiental, Rubén Américo Martí, que es entre el Botánico, la ULA, la Reserva San Martín. Se está construyendo un edificio que va a ser para el Instituto de Protección Ambiental, que también es otra nueva institución que se ha creado para gestionar el ambiente de la ciudad, y para el Instituto de Transformación Energética de Córdoba, que también es otra institución que estamos creando, porque pensamos que la economía circular y la modificación de la ciudad hacia una ciudad más amigable con el ambiente, también necesariamente va de la transformación energética, del sector público y del sector privado. Entonces, ese polo ambiental se están construyendo dos edificios, del IPA y del Instituto de Transformación Energética. Centros vecinales, también pensamos que estamos construyendo un centro vecinal con todas técnicas de construcción sustentable, generación de energía sustentable y gestión de los residuos sustentables. ¿Es un camino que arrancó la ciudad sin retorno? ¿Vos crees que vamos hacia allá? O sea, ¿vamos hacia ser una ciudad un poquito más amigable con el ambiente? ¿Y en qué momento de ese proceso crees que estamos? Bueno, estamos en un proceso de reconexión con ese pasado de la Córdoba de Martí. Estamos en un proceso en el que empezamos a... Hicimos un salto gigante, porque de no hablar de cuestiones ambientales, del sector público, del sector de conocimiento, del sector privado, pasamos hoy a discutir políticas en conjunto con todos los sectores. Creemos que es un camino sin retorno, no solamente por lo que se ha generado en la ciudad, sino por lo que está pasando en el mundo. Las ciudades que no se preparen para este nuevo cambio de paradigma van a quedar afuera del comercio internacional y van a quedar excluidas de muchas de las oportunidades que se va a generar a partir de este nuevo cambio de paradigma. Porque no solo es cambiar para trabajar, sino es para conseguir nuevos mercados, para generar empleos verdes. Entonces, creemos que es un camino sin retorno y que estamos en una etapa de construcción de las bases sólidas para que eso pase. Por eso generamos tantas nuevas instituciones, como Bio Córdoba, el IPA, se transformó el COIS, se transformó Cormecor, empezamos a... Creamos el Instituto de Transformación Energética, el Cluster de Economía Circular, la Escuela Municipal de Economía Circular. Son todas instituciones que van a sostener todo lo logrado y van a proyectar una Córdoba más amigable con el ambiente. Enzo, más allá de la coyuntura electoral, ¿te imaginas, gane quien gane las elecciones, te imaginas una ciudad siguiendo esta política, siguiendo estos lineamientos relacionados con el ambiente? Sí, 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 imagino eso, porque es una ciudad que ya el sector público, el sector privado también, el tercer sector, el sector de conocimiento, tienen ese norte marcado por esta gestión. Sin dudas, siempre es importante que haya un trabajo en conjunto con la provincia, que eso nos ha permitido avanzar mucho más rápido, mucho mejor en estos años de gestión. Pero sí, creo que los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba están consustanciados con este nuevo rumbo y además ha despertado una cuestión que hacía mucho tiempo que nosotros no teníamos en la ciudad. Hemos vuelto a recuperar el orgullo como cordobeses. Gracias por venir, Enzo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.